Yo les bendiga, amados. Aquí les habla Enrique Agustín, manejador terrenal del ministerio. Un llamado y amonestación del Señor. Amados, quisiera presentarles el testimonio de un hermano de Puerto Rico que se llama Edgardo Flores. Él es originalmente de México, pero él vive en Puerto Rico ya hace como unos 13 años y el Señor le ha dado muchas revelaciones con respecto a lo del asteroide. Este hermano tiene un negocio, una tienda de tatuajes. Y antes de que se escandalicen y empiecen a señalar y a criticar muchos de ustedes por los tatuajes, quiero decirles que el Señor le habla a quien él quiera y él se revela a quien él quiera. Y eso lo estamos viendo en los testimonios de personas, incluso de no, personas inconversas a quienes el Señor se le ha revelado. Este hermano es un firme creyente de Jesucristo, del Señor, y es una persona que lleva el mensaje en su negocio. El Señor ha levantado a este hombre para que a través de su negocio él le hable a la gente de Cristo. Muchas personas llegan allí y los testimonios de las conversiones y del quebrantamiento que ocurre allí son tremendos. Personas de toda índole, homosexuales, políticos, lesbianas, drogadictos, alcohólicos, ateos. Y cuando ellos entran a ese lugar, todo está cubierto con páginas de la Biblia, con mensajes, videos cristianos, etc. Y las conversiones que hay, los testimonios son increíbles. Este hermano recibió muchas confirmaciones, incluso de otros hermanos pentecostales, a través de los cuales el Señor le mandó decir que ese ministerio lo levantaba a él, que lo levantaba el Señor, que la gente por ser de los tatuajes y todo eso, y van a decir que no, que eso no venía del Señor, pero que sí venía del Señor. Y el hermano fue obediente, fue obediente y así abrió, abrió sus puertas en todo momento a las personas de la calle. Las personas de la calle que vienen ahí buscando. Algunos vienen obviamente a simplemente a hacerse un tatuaje, pero en el proceso reciben palabra, reciben exhortación y el Señor los quebranta. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor tiene que utilizar una tienda de tatuajes para eso? Hermanos, la respuesta es sencilla, porque la iglesia no lo está haciendo. La iglesia no está haciendo el trabajo, en su gran mayoría hermanos, y ustedes lo saben, por eso viene el juicio. Y el Señor ha tenido que recurrir a levantar personas que el resto del mundo dirían que son vasos sucios o indignos o lo que sea, empezando por mí mismo, para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Ya que los pastores y las iglesias, los concilios, etc., no lo están haciendo. Así que antes de señalar y de criticar, recuerde que el Señor levanta palabra de donde quiera, hasta de las piedras. Como el pasaje de la Biblia que dice Jesucristo que hasta las piedras hablarían si los demás callan. Pues eso es exactamente lo que está pasando. Las piedras son las que están hablando porque la iglesia calla. Se queda metida en las cuatro paredes, disque alabando y orando, y no salen afuera a la calle a hacer el trabajo de salvar almas. No todas, por supuesto, estoy generalizando, pero en su gran mayoría es así. Gloria a Dios por los poquísimos ministerios y poquísimas iglesias que todavía salen allá afuera, a la calle, a ensuciarse las manos, entre comillas, con el mundo. No porque se hagan copartícipes del pecado del mundo, pero es al mundo donde hay que ir a buscar las almas. Y es en el mundo en el que hay que tomar acción. No es simplemente dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes. Sí hay que orar, por supuesto, y sí hay que alabar. Eso es gran parte, pero eso es solamente una parte, hermanos. Nosotros no somos de este mundo, lo sabemos, pero estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción no solamente con las cosas que hagamos, sino con nuestra voz, con nuestro voto, con nuestra intercesión allá afuera. Este hermano, yo lo admiro muchísimo, es un gran ejemplo de lo que el Señor quiere que su iglesia esté haciendo en estos momentos. Él está ahora mismo en planes de abrir un, es como un trailer que se va a llamar 24-7, que va a estar abierto a las 24 horas para darle palabra a la gente que vaya allí, para escucharlos, para aceptarlos. Hermanos, que en la iglesia hay tantos rechazos y tanto señalamiento. Almas que vienen sedientas del Señor y con lo primero que se encuentran es con un dedo acusador. Criticándole su forma de vestir, su forma de ser. Hermanos, la transformación en el Señor es un proceso. Y ese proceso comienza con la aceptación del pecador, no de su pecado, pero del pecador para presentarle a Cristo en amor y que esa persona se quebrante, tenga convicción de pecado ante el amor y la aceptación y el abrigo del Señor. Acepte al Señor Jesucristo y el Señor comience poco a poco a cambiar y a obrar en la vida de esa persona, hermanos. Pero eso no se hace de un día para otro. Y la iglesia no entiende eso, la iglesia señala demasiado. Si de la primera no vienen ya vestidos y comportándose como tiene que ser, ya para afuera. Mira a ver si Jesucristo obró de esa manera. Examínense. Examínense, hermanos. Hay mucha iglesia allá afuera y muchos hermanos. Sí, no, no, muy santurrones y todo, es decir, ni qué. Pero cuando viene una oveja perdida, que está maltratada, que está sedienta de amor, si esa oveja no se acopla a lo que ellos creen que debe ser un cristiano, inmediatamente para afuera. Qué vergüenza nos debería dar. Qué vergüenza. Y por tanto el Señor tiene que levantar y está levantando, estoy seguro que este no es el único, el único caso así, levantando hombres donde jamás se hubiese un cristiano imaginado que el Señor, el Señor iba a levantar, lugares donde se hable su palabra dentro, dentro del mundo enfermo, dentro del mundo que está lleno de, pues, de fango. En el fango es que tienen que estar las iglesias y los verdaderos cristianos. No es en el aire acondicionado y en los asientitos acoginados. Así es fácil ser cristiano, facilísimo. Que nos sirva de amonestación y de ejemplo a todos, empezando por mí mismo. Yo quiero que ustedes escuchen con mucha atención las palabras de este hermano y el testimonio tan grande que él tiene. Yo lo llamé por teléfono desde el hogar del evangelista Samuel Sami Pagan, cuyos videos ustedes han visto ya anteriormente aquí en este canal. Y le hice unas cuantas preguntas a través del teléfono y grabé la contestación, las contestaciones de él. El audio, por supuesto, no va a estar en la perfecta calidad porque se hizo por teléfono en speaker, poniéndolo a él en speaker. Pero, por favor, hagan un esfuerzo. Yo creo que se entiende bastante bien. Y lo importante es, ustedes juzguen las palabras de este hermano y pregúntenle al Señor, como siempre decimos, por confirmación y si esto realmente viene de él. Dios los bendiga. Y Sami me dice que usted ha tenido muchas confirmaciones también. Ah, sí, sí, sí. Yo he soñado varias veces. Varias veces. Sí, ¿y qué has soñado? ¿Llevas mucho tiempo soñándolo desde antes que...? No, yo voy años, años. Desde que yo llegué aquí a Puerto Rico, pues papito, yo siempre me bendecí con sueños, pero cuando me ha metido con Dios, o sea, y uno pues se pone en comunión después de un sueño porque son impactantes y tan real, pues me lo revela y me lo... que tal es todo más claro, como se dice. Sí. Y, no, pues, desde la primera vez que yo soñé que hasta mis padres, yo día venía de noche y estaba, los levanté ahí tempranito la mañana, yo dije, hay que preparar y guardar, hay que guardar alimento, hay que almacenar cosas porque esto se hace como, pues, como hace 12 años, porque yo vi de que viene un asteroide y una ola bien grande que va a romper las costas y no va a haber comida. Y después de ahí, adelante, ahora que estoy metido con Dios hace como 6 añitos, pues papá Dios me ha revelado unos cuantos sueños de... Sí, me ha revelado diferentes sueños, diferentes sitios. Una vez yo he estado guiando, vamos a decir, en el barrio mío, otro en el highway, pero algo que nunca cambiaba era la trayectoria del asteroide. ¿Cómo sabes? ¿Y qué trayectoria...? ¿Qué trayectoria...? Ajá. Venía como de... Siempre venía del... del... East to West. ¿Del este al oeste? Sí. Ok, y ve... Del este al oeste. Y, pues, yo... Yo, pues, como digo ahora, ¿verdad? Que Dios me ha bendecido con... con muchos sueños y revelaciones. Me ha bendecido como recientemente hoy una compañera de nosotros aquí de donde trabajamos. Una compañera de donde trabajamos aquí... Yo le había llamado hace dos meses que tuvo un sueño que... que ella tiene un trabajo que se tira por una cuerda de un lado a otro por un sumidero, ¿sí? De cuatrocientos pies de altura, sietecientos pies de ancho, que tuvo un sueño que se estaban tirando y que se cayeron para el sumidero. Y hoy sucedió ese sueño, ¿eh? Ay, Dios mío. Sí, lo está. Que dio... Y murió lamentablemente. Y, pues, muchos sueños. Como yo le dije, yo para... Yo para hablar de todos los sueños míos... Que la gloria interior... Oye, no, 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 no. Los sueños no lo he agarrado, pero la gloria interior está ahí. Y, uff, necesito como... Como dos o tres días, pero... Muchos de los sueños míos han sido de la asteroide, de una vez entre las costas. Y siento como temblor, la tierra como temblándose. Y cuando miro por la... En uno de mis sueños, miro por la ventana, Yo veo una pared negra, grande, de agua, viniendo para las costas. Que uno de mis sueños le dice... Yo ni voy a intentar correr porque... Mejor me... Como si se me agachan una esquina a una pared y... Esperar que venga. Con ese de rodillas. Clamar al Señor. Sí. Yo he visto también... Yo le había dicho a San Juan que hace unos meses atrás... Oye, años, ¿eh? Que yo había soñado también cuando... Había una gente... Como en una vigilia. Y eran como en sur... 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 Este... De Puerto Rico. Una vigilia. Y era afuera, en el aire libre. Y... Y era como loco. Y... Están en la vigilia. Eso se va. Y... Están en la vigilia la gente. Eran mayores. Pero... Cristianos. Y... De momento la gente venga a mirar para arriba. Y el asteroide se veía... Bajando. Y se tiraron de rodillas. Grisando. Ay, yo no... Yo no... Perdona que no creímos. Perdona. Perdona. Mira, mira. Ok. Y todos se tiraron de rodillas. Arrepintiéndose. Que no creen en la protesía. Y... Uno que estaba ahí. Yo le dije a Samuel que era... Yo vi que era... Rasqui. ¿Qué era quién? Rasqui. Ah, Rasqui. Jorge Rasqui. Sí. Y tú... Tú dices que tú llevas tiempo teniendo... Esos sueños. Como 12 años. No, no. Yo voy como... Como 12 años. Sí. Sí. O sea que ya tú sabías... Ya el señor te había mostrado esto antes de... De que Efraín Rodríguez hablara de... De la profecía, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Uf, mucho, mucho antes. Y yo no soy el único. Porque el trabajo mío yo brego con gente que llegan pues de todo... De todo... De todo tipo de vida. De arriba, abajo. Y yo le estaba dando el mismo sueño a gente. Que yo les pego a hablar y yo... Y esperamos hablar de Dios. Yo le digo, mira, yo he tenido... Y yo, 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 sí, pues, Dios es Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Tú has tenido sueños? Me dicen, sí, yo he tenido sueños. Y si yo decirle ni el tema, ni tocar el tema de asteroides o de ola o nada, me dicen, yo he tenido sueños de un asteroide que va a caer. Así es. Y cuando hablan de la ola, hablan de la misma ola gigantesca como una pared negra. Sí, eso... Y yo te digo, una gran cantidad de gente... Que ven como arropa las costas, como ven el asteroide cayendo. Sí. Confirmando el mensaje, un militar, una vez vino y me dijo, me dijo el sueño. Y él dijo, yo estaba subiendo por una montaña bien alta, bien alta. Y cuando yo miro, yo veo a San Sebastián hundido. Pero a Nare no llegó. Y yo le dije a usted, mira, tú sabes qué, yo lo he soñado también. Y le tengo a Nare. Esto es una confirmación que está teniendo gente alrededor del mundo entero. Hasta niños están teniendo esa confirmación sobre el juicio. Y gente que no se conocen entre sí. Incluso gente como me acabas de decir tú, que no sabían de la profecía según la declaró Efraín Rodríguez. Y ya el señor se los había revelado. Sí, sí, no, no, mucha, mucha gente. El hijo mío también, yo no hablaba con nuestro... Todo eso es una profecía. Yo no dejaba de escuchar nada de eso. Y él salió un día y me dijo, papi, yo soñé con un asteroide. Y a la noticia le puse pausa el mapa y dice, mira, venía por acá. Y aquí fue que le trataron de estar con un misil. O algo, le trataron de tirar a él. Rompieron muchos pedacitos y cajeron por todo este lado de Puerto Rico. Y pero el asteroide cayó al mar y hizo grandes olas. ¿Y qué edad tiene tu hijo? En ese tiempo, ¿cuánto tiempo tenía más tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tenía como siete. Siete años cuando tuvo el sueño. Sí, y él dice, y él dice, ah, y las aguas se van a contaminar. Hay que guardar mucha agua, papi. Te dijo él, sí. Y eso, eso es algo que mucha gente está viendo. Y es que no hay nada del mensaje. Él no escuchó nada del mensaje. Yo ya lo usaba a revelarle estos temblores. Eso fue un día que yo andaba hasta la escuela. Estaba para afuera con un primo. Tepano y por la mañana me sale y dice, Dios dice, a las montañas en Puerto Rico van a temblar. Y yo y el primo me lo pegamos a reír. Y esa noche fue cuando vio un temblor bien grande aquí en Puerto Rico. Guau. Es que el señor, el señor se revela a quien él quiere. A quien él quiere. Sí, sí, no, te digo, aquí un primo hermano mío que mataron hace como tres meses. Él entró a mi negocio y papito, yo me había dado ya dos o tres sueños con él. Que el último fue una revelación que un amigo de él, trigueño, media estatura, iba, estaba enterándolo con otro para matarlo. Y así mismo fue una cuanta semana después. Ese día morré con él, lloró, pero pues yo, yo sigo dando a vida. Pero eso sí, antes que venga lo que viene, porque viene lo que viene. Va a haber un avivamiento. Amén. El avivamiento antes, antes del juicio. Ah, sí, sí. Ok. Ya está empezando. Sí, y tú eres parte de eso, porque me dicen que tú tienes una tienda de hacer tatuajes, ¿verdad? Sí. Y que ahí tú compartes el evangelio con las personas que vienen y tienes escrituras en las paredes. Sí, tú entras adentro, los videos, son cristianos, las escrituras en las paredes. Este mes pasado, un muchacho homosexual, te va a recibir palabras, te va a llorar, paramos en medio del tatuaje, oramos por él y aceptó a Cristo como su salvador. Una señora también, una semana antes de eso, también lesbiana mayor, tuvo un encuentro ahí con papito Dios, se glorificó, recibió palabras que nadie puede saber, revelándole la brujería, las pelas que prendía. Y pues fue asombrada y permitió que oráramos por ella, aceptó al señor también como su salvador. Ella tenía como 50, 60 años y viviendo como con 30 años con su esposa. Perpiana, ateo, me llegan muchos, muchos pastores que son, pues, como sexuales, reciben palabras, como me llegan sicarios, como me llegan satánicos, pues, de todo. Ahora el tatuaje es algo que... Sí, sí, eso es lo que... Han entrado gente ahí y pues empiezan a llorar la presencia, la gloria de Dios. Amén. Amén. Eso está tremendo. Así es que tiene que estar... Yo estaba hablando eso con Sammy ahorita, que ahí es que tiene que estar la iglesia. Ahí es donde están los enfermos espiritualmente. No es metida en las cuatro paredes. Amén, amén, así es. Y Dios nos ha confirmado también que estamos... Después de abrir un trailer, ya nos dieron el terreno y vamos a tirarle ahí como 50 por 50 de techo, un piso cemento y... Y abrirlo por 24 horas, hacer movie nights de las noches, algún sitio, porque yo digo, pues, yo lo he permitido y estoy confirmado. Yo he entrado a la iglesia de visita, lejos de donde del barrio, han venido los angelistas y nos han dicho, vamos a... Y nos confirmaron, o sea, de manera sobrenatural. Sin saber nada, un angelista llegó ahí una vez y varios no han confirmado después de eso. Dios dice que va a ser algo... En el negocio mío, que estamos ahí en... Que llegan clientes míos de toda la isla, de Aguadilla, Sol, Norte, Este, Oeste de la isla. Me llegan gente de los Estados Unidos, de vacaciones. Y básicamente toda la gente ha tenido el mismo sueño. El mismo sueño de lo que es el aseoide, de los ojos, los ojos, los ojos. De todo, tú sabes, de todo lo que va a pasar. Y lo de lo que me estabas diciendo de que va a haber aviso. Ah, sí, que mucha gente me ha avisado que cuando sueñan de... Cuando sueñan que va a venir el asteroide, Que ellos están corriendo hacia la montaña. Algunos me han dicho que vienen como de San Sebastián hacia el Ares. Y que el tráfico llega hasta allá, hasta la cascada. De facto, collazo. Y que mucha gente deja los carros a correr. Y a otra gente me han dicho que vienen como desde Arecibo hacia el Ares. Y cuando tienen... Pues cuando están corriendo... Cuando están corriendo, que eso... La gente de Arecibo están dejando los carros y corriendo por ahí para evitar la ola. O sea, por lo que me han dicho mucha gente de los sueños que... Es que van a... A ver el aviso. Ok. ¿Aviso de parte de las autoridades? Aviso de parte de las autoridades de lo que va a pasar. Ok. Ok. ¿Y será con suficiente tiempo? Me han dicho que van a haber muchos... Muchos cabins. Que va a haber sitios que como suponiendo un muchacho que viene de... De... De Las Marías, de Otobado, que viene hacia el Ares. Y se hundió en un gran pedazo de... De tierra que no iba a haber paso para acá. O sea, que muchos sitios se iban a hundir. Veo. Como los sumideros esos, los... Los socavones que le llaman en español. Y van a hacer eso. Y va a quedar gente bloqueada que no va a poder llegar al lugar de seguridad. Sí, no. Yo mismo he soñado para... Algunos de mis sueños, porque ya he tenido varios... Que voy a estar guiando y suponiendo los caminos tan bien malos... Y tú ves que... Que hay agua como saliendo. O sea, como... Parece que las venas de agua se pinchan abajo. Y yo voy al río por donde nadie en río. Y eso es antes de la ola o después de la ola. Después de la ola. Porque lo que la ola va a causar, la asteroide va a causar un... Que va a también causar la ola. Y pues el gran terremoto va a causar... Que siento... Yo analizando, ¿verdad? Y pues he hablado con... Con gente que he tenido también sueños. Y yo le dije... Como un día yo le hablé con el señor Efraín. Yo le dije que... Que la ola... No. Que cuando yo guiaba después de... 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 Del juicio. De las asteroides. Yo le dije... Que yo guiaba... Y... Y me doy de cuenta que los caminos tan bien malos. Y cuando miro para la orilla. Yo veo un río saliendo. Donde nunca había río. Un rango en la provincia de agua. Y eso son las venas, parece. Que abajo de Puerto Rico hay muchos ríos subterráneos. Y cuando se ve en la tierra hay... Va a tener que buscar otro lado para salir. Sí. No me entiendo. Entiendo. Sí, sí. Que todo se va a salir de su cauce. Exacto. Y en cuanto a... A las enfermedades y la... La pestilencia después. ¿Has tenido sueños? No, yo... Yo básicamente después de lo que pasa... Eso he tenido sueños y... Y... Que han... Que han... Que han tenido sueños. Y que me han dicho que es del aviso. Que después vivían... Una gran multitud de gente. Una encima de la otra. Claro. Después pudriéndose enfermos. Muertos, muertos. Así. Una... No sé. Como... Si fuera... Una cueva. Hay gente ahí. Una encima de la otra. Muertos. Los cadáveres. Los cadáveres. Los cadáveres. Los cadáveres. Yo... Yo lo que básicamente... Soñé la ola. El asteroide. Sí. El impacto de... En el mar y todo eso. Exacto. Y lo has visto de noche. ¿Qué ocurre de noche? La... 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 La manera en la que estamos con los sueños. Yo estoy guiando. Cuando estoy guiando. Vamos a decir, es de noche. En el carro. Y... Yo estoy así guiando. Y la manera que realizo. Que viene algo. Es porque... Yo veo que se pega a aclarar. De día. De momento. La noche. Y yo... Mira que es eso. Se está poniendo de día. Y cuando miro para... La bola de fuego. Y ahí es que me levanto. Guau. Qué fuerte. Solo una vez. Pues que yo pude... Que está... Pude guiar. Y yo cuando vi de... El asteroide. Viniendo. Parecía un sol. De brillar. Sí. Y lo ves caer ahí. En el área de... Frente a Mayagüez. Yo... Yo no... Yo no lo vi de caer. Pero siempre que lo vi cayendo. Es como si yo estaba en el área. Como digo. Yo lo he visto cuando estoy corriendo. Por el barrio mío. En un carro. Yo lo he visto cuando estoy en casa. Eh... Estoy en el sueño. Yo he soñado. En diferentes sitios. Que yo he estado. Vamos y sigamos. En un sueño. Esta semana tuve. Y yo estoy yendo a un carro. De noche. Y cuando veo que se alumbra. La noche. Y cuando miro. Veo los asteroides. Estoy en otra noche. Verdad. Otras ocasiones que... En que yo estoy en casa. En el patio. Y estamos ahí adorando a alguien en el patio. Aquí cuando miro para arriba. Veo el asteroide. Pero. Pasando. Tú sabes. Yo siempre lo veo pasando. No veo cuando impacta. Yo cuando veo que viene. Eh... De este a Puerto Rico. Hacia el oeste. Ok. De este a este. Sí. Como... Como se ha declarado que va... Va a caer. Sí. Exacto. Sí. Por eso. Cuando yo escuché la profecía. Yo analizando los sueños. Yo dije. Mira. Esa trayectoria. Es la misma trayectoria. Que yo estaba soñando. Y la ola. Es la misma ola. Que yo estaba soñando. Y quedan áreas de Puerto Rico secas. Verdad. No es que la isla completa se hunde. No, no, no. No, la isla no se hunde. Es suave. No. Va a haber varias montañas. Que yo una vez soñé. Que yo estaba en la casa del primo hermano mío. Que vive. Por la montaña. Llegando para un lado. Para allá en Arecibo. Y la montaña llegaba bastante arriba. Ya. Pero. No arropaban la montaña completa. Ya. Y en cuanto a Estados Unidos. ¿Te ha mostrado algo el señor? En cuanto del juicio. Si, si. Yo. Yo he tenido también unos cuantos. Estoy por. Yo estoy en New Jersey. Y. Yo estaba cerca de un. Acá. De un primo mío. Que vive en. En. En Newark. Vivian en Newark. Por ahí. Por donde ellos vivian. Pero ellos no viven ahí más. Eh. Y yo día que la ola llegaban. Hasta donde era. Por la Bluefield Avenue. La. Donde está. La. 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 Como. Un negocio. Por allá. Que venden helado. Allá. Hasta allá. Llegaba la ola. O sea. Como la. Terminando ahí. Sí. Y como. Como. A cuantas millas estará eso de la costa. Tú. Calcula. Varias. Son. 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 Congenital. Son. Son. ach. En. En. Gremen. En. Print. En. 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 que cuando pase que iba a venir la ola y abrazaba, pero que había gente que había gente que que están en la ola y que la ola pues enorme, están en las costas y yo lo guardo y van a sobrevivir ok, o sea que has visto también has tenido revelaciones de milagro de protección amén, a ver si de milagro y me puedes hablar de alguno de ellos como es una es como una burbuja de protección o que has visto si pues yo soñé que una vez que estaba en la costa, eso fue el primero que estuve que estaba por la costa de Arecibo y tiene esa ola enorme que uno no tiene para ir correr lo que hace vuelta por impacto y uno pues como humano con el miedo porque cuando yo sueño yo sueño como si tú a veces viendo por los ojos de las personas que le va a pasar la gloria de Dios y uno con el nerviosismo el corazón el corazón latiendo uno nervioso lo que está pasando cree que se va a morir y yo veo que viene el agua viene el agua todo está pasando y cuando lo veo sale caminando buscando y no le pasó nada es la destrucción completa ok yo he tenido gente yo he tenido gente una cliente mía también que soy yo que estaba en las costas de Aguadilla y ella vive en Aguadilla y a veces vino la gran ola y como la agua se llevaba a sus familiares y ella estaba como en una burbuna y los viajó cantos y todo pero que a ella no le pasaba nada amén y cuando tú has recibido esos sueños y esas revelaciones tú has sentido que el Señor te ha dado algún mensaje específico para para el pueblo para que sean protegidos para pues para que no perezcan que que es lo que debe hacer la gente pero es claramente yo yo la primera vez que soñé para hay que almacenar guardar alimento lo comprimé con el hijo mío también que que yo vi hablando en la noche con él me dijo papi yo había comprado cuatro reservas de 350 galones me dijo papi tú tienes que escoger y estamos orando así no estaba el tema ni nada no se había hablado hace muchos tiempos me dice papi tiene que buscar más reservas de agua yo no hay hay y dice no tiene que comprar por lo menos 10 más porque las aguas se van a contaminar y yo wow y y después básicamente hablarle a todos el que uno pueda cada persona que se pone delante de mí papito Dios abre la puerta para poder hablar de los milagros y la gloria de Dios sin buscar ni ni aguantar palabra atrás verdad si yo da una palabra hablarla y si llorar por esa persona sea quien sea y después que Dios esté a tu lado y hablarle a todos del amor de Dios a ser humilde y cada persona tratarlo como 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 un hermano de uno como yo hago cada persona que entra oramos por ellos aceptan al Señor reciben las palabras aquí está el número mío tiene un hermano escrito háblame aquí estamos tú sabes a la orden y mostrando hay que seguir peleando la batalla constantemente de papito Dios amén y mostrando el amor del Señor la compasión exacto y eso eso es eso es día a día esto o sea Dios sigue dando mensajes y sigue moldeando a uno para poder orarme en los caminos de porque día a día Dios me sigue mostrando estar en comunión con él yo he tirado actividades y yo papito Dios que hago a quien invito y me ha llevado a casa de gente que ni conozco una vez a un veterinario que va a comer el perro mío y me sigue llevando a todas las actividades a su casa y pues ya lo he invitado así conocernos y nunca llegó pero después unos añitos se dio en cuenta que el enemigo le iba a tener una trampa y fue algo que no estaba supuesto y recibí una condena de 18 años wow y allá en el viene viene y obviamente la fecha la fecha es del señor eso de la gente que está dando fechas por ahí eso no verdad eso es del señor yo algunas veces me preocupaba y me concentraba mucho en las fechas que tenía y después me ponía a ahorrar para con papito Dios y papito Dios no 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 va a poner esa inquietud en frente y recuérdate que la palabra de papito Dios siempre se cumplirá si papito Dios dice que tú vas a tener una iglesia vas a tener un una obra que van a venir gente de todos lados que van a ir milagros que Dios va a cumplir la palabra primero antes que pase lo que vaya a pasar amén él es el que tiene la última palabra como siempre decimos y si él es el que tiene la última palabra y si dice vas a tener esto lo vas a tener y lo vas a hacer para la orilla y no hay que preocuparse porque después que uno lo tenga esto no hay que tener no hay que tener miedo amén aferrarse a nuestro señor como único salvador y como nuestra arca de salvación y de protección un mensaje que sí está recibiendo que yo sentí que sí es una maquinita de rotular que lo está poniendo por los montes de la carretera y eso es salir por los montes y buscar las ovejas descarriadas así mismo las ovejas que se han se han ido por el lado se han perdido hay que buscarlas y muchos pastores no están haciendo esa labor y también por cada persona que hay que estar atento a las ovejas que vienen perdida y yo estaba hablando y papito yo me he mostrado y he ido a buscar en el internet sobre pastores actuales ovejas actuales manadas de ovejas reales no no y tengo que buscar por estudio de eso y el estudio dice que los científicos han estado estudiando ovejas una manada de ovejas y como estaba diciendo que estaba existiendo una gran necesidad para la iglesia y los pastores cada alma que entra es porque tienen necesidad y y recibirlo como si fuera un hermano en Cristo exacto yo he sentido una gran necesidad por la o las almas nuevas las que llegan las que se han faltado buscar las ovejas y y compartir y y romper los los inner circles si los grupitos las claques si tu sabes romper los inner circles es que entre es como yo yo como hacer yo yo busqué un estudio sobre las ovejas como estaba diciendo y en una manada que fue yo estoy hablando porque el video de la información que busqué por internet que es verdad ovejas que Jesús no compara ovejas y si tú buscas un estudio sobre las ovejas cuando llega una oveja nueva una manada que tenía como 300 ovejas cada oveja viene y y recibe la oveja extranjera que llegó y se y se han llevado esa oveja nada más de verla de una vez que conozca todita se la llevan y cuando la vuelven y la traen hasta 3 años después vienen para atrás y la reciben como si la conocen y la reciben y la memoria de ellos vienen la reciben hasta 300 diferentes ovejas que llegan nuevas o sea que son los animales que vienen y rapidito cuando llegan aquí nuevos vienen y lo reciben y cuando lo ven vienen y mira aquí llega un pulano me recuerdo decir como que lo reciben como si ya lo han bien conocido lo reconocen después y yo diciendo mira guau en la iglesia yo me ha pasado varias veces a mi yo entro y no me saludan y el que me saluda pues me saluda y sigue por ahí para abajo los pastores nunca casi saluda de vez en cuando Dios lo bendiga a todos porque yo voy para Cristo y Cristo siempre me se ha manifestado pero hay que pelear por esa batalla son cositas bien pequeñas para para poder tener esa alma en los caminos de Dios por yo mi tal si y no ser tan tan rápido a a a juzgar a los que ves a las ovejas diferentes porque seguida mucha gente empieza a señalar y a prejuzgar amén Dios Dios va a obrar Dios tiene cada Dios tiene el que el que siembra y el que riega pero Dios es que da el crecimiento y el cambio de que la gloria es de él es como un primo hermano mío no conoce al padre de él si lo ha visto en toda mi vida yo compartió mucho con ese primo ya tiene cincuenta y tantos años y compartió mucho con él pero solo ha visto a su padre como dos veces y un día apareció por el negocio mío que quería que le instale un programa que yo tenía se lo vendiera se lo di y papito Dios te va a revelar palabras y el señor cuando te va a hablar me cayó en llanto llorando oramos por él y aceptó el señor como su salvador pero lo que yo no sabía era que el padre del primo mío que tiene cincuenta tantos años era ateo y nunca creen Dios le decían ardo de Dios papi por favor que le decía Cristo viene tiene que buscarle Cristo dice así Cristo viene llámalo como vivo no me hable de Cristo y vino vino uno que ni lo conoce y ya mayorcito el don pero aceptó al señor como su salvador y después de ese día yo no sabía como de serio era los nietos de él hasta acá me llamaban como es posible como es posible nadie le podía hablar a él de Dios no lo creo como va a ser o sea algo bien impactante que Dios siempre tiene sus soldados al tiempo apropiado que va a impactar no puede dudar no puede dudar ese eso es algo que también crees papito yo me yo he estado sintiendo en estos días que no puede dudar que hay que perseverar ¿verdad? cuando uno ora por algún alma dentro de la familia que no se ha convertido no desfallecer seguir orando seguir porque todo ocurre en el momento del señor es como yo digo ahora mismo tú me dices yo voy para allá voy para Puerto Rico y te voy a visitar en un mes y yo vengo y te digo yo te digo mira vengo en un mes para acá visítame si tú vives al lado mío y dices yo vengo en un mes y yo yo te sigo llamando todos los días tú vas a venir en un mes tú vienes tú vas a estar aquí vas a predicar vas a estar aquí vas a ayudar todos los días yo te estoy llamando tú sabes yo estoy dudando si tú vienes pero si yo te lo siento y yo gracias por venir que está hecho ahí yo estoy hablando como las oraciones yo digo pídele a Dios y ya está hecho lo que sigue teniendo hablando es gracias que ya está sin dudar ahí siempre perseverando y como tú dices aseverar confesándolo como si ya estuviese hecho si aunque uno lo vea ya lo hiciste porque te lo dirí y tú no fallas Dios tú sabes lo mejor esto está hecho amén si porque es un plan mejor para ti que algunas veces uno no se da de cuenta uno está pidiendo pero por qué no me está pasando por qué me está pasando esto y uno trata de analizar pero pero espérate qué es lo que está pasando no porque hay que tener fe en Dios dejar el problema a Dios y si yo cuando tú llegas donde Dios te va a poner tú vas a mirar hacia atrás y decir wow si yo hubiera ido por donde yo quería no hubiera llegado aquí pero mira por donde yo lo que yo tuve que pasar para llegar aquí y es mucho mejor de lo que yo quería hacer amén él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y el momento en que nos conviene amén así es mira y te pregunto eh has tenido alguna vez alguna revelación del arrebatamiento oh sí 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 que sí Dios hace poco yo 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 tenía como dos o tres yo en una yo estaba soñando por el ojo de una amistad por el ojo estaba en la casa de él y yo sueño que haya alguien orando pormigo de la iglesia y y cuando estaba orando pormigo porque estaba como en tribulación trae un problema bien fuerte en la amistad mía como digo era mi sueño como si yo estuviera yendo por toda esa persona y cuando estaba orando yo como que sintió como una presencia de Dios que llega pero sube el volumen como rápido suerte como siente la presencia siente 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 y se sintifica se sintifica la presencia tan grande que pega elevarlo del piso subiendo subiendo y te deja sonar la trompeta y cuando uno está subiendo pues cuando yo veo que ellos están subiendo para como para traspasar el techo hay un gran temblor y ahí caen al piso y van corriendo a buscarle el hijo y la esposa y no estaban y salen para afuera y no encuentran el hijo o la esposa y cuesta un revuelo afuera y pega a llorar la mujer que era cristiana que estaba orando pero Dios como puede ser no me no me no me fui yo como puede ser la mujer que estaba orando para la amistad mía y pega a llorar y y el sentido que uno siente cuando yo lo sentí como que quedándose fue tan horrible como eso fue ahí me di cuenta la verdad que así se asistió cuando vino la presencia en un momento tan fuerte y la gente estaba a subir para arriba eso es lo que señalaron se quejaron el señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos atalayas niños personas de todas edades incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades muchos de ellos ya habían recibido revelaciones sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio no es posible que todos se hayan inventado la misma historia incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños confirmaciones revelaciones lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor congregación familia cónyuge amigos o porque prefieren pensar que fue imaginación suya lea Ezequiel 33 hermano hermana y anuncie lo que tenga que anunciar busca el señor mientras pueda ser hallado regrese a sus brazos si está apartado alerte a otros y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir señor señor en muchas ocasiones en la biblia dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio para que se arrepintieran y se preparasen dios es amor pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente humíllese ante él y pregúntele si esto viene de él la fecha de cumplimiento de este evento le corresponde sólo al señor no a los hombres vea los enlaces a vídeos y artículos debajo de este vídeo incluyendo vídeos acerca de cómo no apoyamos ni publicamos fechas y cómo aprendimos la lección al erróneamente publicar en el pasado un lapso de tiempo para la caída del asteroide para el 2014 pedimos perdón en el pasado y volvemos a hacerlo pero enfatizamos que nuestro error y el de otros no invalida la profecía sólo invalida las fechas los testimonios que vemos escuchamos y recibimos a diario testifican que el señor continúa hablando y advirtiendo acerca de este evento inminente los preparativos mundiales de los gobiernos y la élite mundial con sus refugios almacenes bunkers órdenes masivas de suministros medicinas agua armamentos movilización de militares tropas arsenales también son prueba de que esperan algo grande a nivel global y vea los enlaces debajo de este video que muestran esos preparativos despierta iglesia escriba asteroide en ruta gmail.com o asteroid prophecy arroba gmail.com para recibir toda la información vía email para que usted pueda imprimirla fotocopiarla y repartirla y así advertir a otros dios los cuide y los amamos en cristo amén y así y así